¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Caramelo! Y estamos en Reign vs. 6 Y por fin llegó el momento Vamos a probar en este gameplay a Azami, el nuevo operador de la temporada de Demon Bay Vais a ver que vamos a estar jugando 2 contra 3 por el hecho de que pues no había mucha gente para jugar Y teníamos que grabar ahí a tope de paro Pero bueno, igualmente agradecer a todos los que estaban en este caso en el equipo contrario Porque eran dos buenas, eran muy buenas gente, tanto a Penny como a Ilse como a Paco Que son re cracks, la verdad Y en fin, en este caso va a empezar primero Pablo con el tema de jugando con Azami Y luego me tocará a mí, ¿vale gente? Lo he dicho, un placer, un buen retito de 5.000 likes para más videitos como estos Y en fin, espero que os guste mucho Azami Tengo que decir que era la primera partida del día y estamos más fríos ¡Qué un calipo! Gente, un placer y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Me cago, tío! ¡Pablate! ¡Venga, va! ¡Han salido, tú! ¡Venga, voy a ir reforzado desde arriba, ¿vale? Vale, escuché, yo voy a poner este que pone esto en la columna, ¿eh? Que está más visible, voy a poner todo a... ¡Eh! ¡Madre en caramelo! Y el del cochecito también en canalita, ¿eh? El del coche que ponerlo también, no importa, venga Escúchame, de hecho, tú si quieres puedes jugar en el coche Y yo juego en la columna, ¿sabes? Y te cubro, ¿sabes? Mira, pongo alambritos aquí, si quieres ¿Has cogido alambre o ganas de impacto? No, ganas de impacto, tío, la persona me pide alambre, la verdad Vale, pues... Vale, te lo pongo ya en el coche, ¿eh, esto? Vale Vale, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, estamos hablando con Paco, estamos hablando con Ilse y con Penny, ¿vale? Vamos a ver qué tal Ellos pueden repiquear personajes Así que a ver... Entiendo que nos han visto aquí abajo Pueden venir por atrás y todo, ¿no? Sí, exactamente, pueden venir por todos lados Vale, pues voy a chapar la puerta de atrás por si acaso, ¿vale? Vale Perfecto Vale, pues esto aquí, este de aquí, ¿vale? ¿Has chapado también de cocina? No Vale, voy yo Bueno, van a ir con tetrones, ¿eh? Van en serio ¿Sí o qué? Sí, sí Hay un drone aquí arriba ¿Vale? Ese eres tú, ¿no? ¿verdad? Sí Estoy aquí... Realmente la construcción es este de aquí También podría poner aquí una... Vale, van a abrir, ¿vale, Palo? Vale, más... Ahí tienen Twitch, ¿vale? Arrampen aquí Un poco de estrella, ¿vale? Ojo amarillas, ojo amarillas Escucho a alguien amarillas Cubro un poco el bridge, la parte izquierda Vale Se ve que alguien me lo llevo Uy, este está muy bien puesto aquí, ¿eh? Sí, no, no Ese me gustó, la verdad Tengo otro ¿Dónde quieres que te lo ponga? De momento aguántale Vale Lo puedo jugar agresivo en amarillas O me lo pongo atrás, tú Están droneando amarillas Uno pixel izquierdo Vale Lo voy a poner aquí atrás Si acaso Perfecto Vale, de momento están aguantando Una amarillas, una amarillas Voy ya por amarillas, ¿eh? Vale, he pasado Vale, aguanta que voy a amarillas contigo Vale Hay uno del pixel Avanzo Vale, tengo amarillas, ¿vale? Aguanta más aquí, tranquilo Desde arriba, tú Desde arriba Oh, qué bien lo han hecho Sí No me pensaba que me veía, ¿verdad? Una arriba y otro contigo Oh, qué bien lo han hecho Está bien, está bien Ha hecho muy bien, ha hecho muy bien No, no, no me pensaba que me veía Lógicamente me veía todo el cuerpo Pero bueno, ha sido Porque han roto arriba, ¿verdad? Sí, sí, sí Han roto arriba y el pavo me veía completo Muy buena Vale No se le ha pegado la Twitch de milagro, tío Podemos hacer una cosita Te quedas tú si quieres abajo, ¿vale? Sí Vamos a ir igualmente Y me quedo yo arriba defendiendo Te pongo yo los Jäger Todo eso, ¿vale? Porque como... Es que si te abren Bueno, a ver, claro, si te abren Puedes tirar tú esa arriba A ver, también, tío Yo creo que podemos aguantar abajo, ¿eh? Sí, 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 aguantamos No te salen con C4, tío Porque, claro, no es mala La que de subir arriba Y abrirnos por arriba Entonces te pillas a alguien con C4 Y aseguras o algo Pero bueno, yo que sé Venga, C4, venga, sí Vamos con un bandit No sé, te voy a poner a hacer banditrick Te ayudo, ¿eh? Cierto Es verdad, de hecho, sí, sí, sí Muy buena, ¿eh? ¿Lo hacemos? Sí, sí, sí Claro, porque tú me lo pones aquí En ese lateral Y ya no me dan No, no, sí, sí Tú dime dónde te lo pongo Voy a reforzar a trapella Vale, tiene que ser Me reforzar tu el leyes Vale, sí, sí, lo tengo ya ahí Ya está Tengo ya el sitio perfecto Vale, ya sabes Vale, ya sabes Mira, mira que vamos con de los drones ¡Escóndelo, escóndelo! Voy para abajo ya Vale, vale, hemos puesto Tres Vale, sí, jugamos tres rondas cada uno Si quieres con personajes Ok, vale Vale, vale ¿Dónde dices que te lo pongas? Yo creo que aquí, ¿no? Ahí No, no, no Ahí O incluso aquí Bueno, sí, no, no, no Sí, sí, vale, 100% 100%, vale ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! No me ven, ¿eh? Y de hecho, mira Si me pones otro ya, vamos Es que... ¿Quieres que te ponga otro? ¡Uf! No, no, también, también Así ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, esto es muy bueno, eh! Vale, hago ya que van de trick Lo malo va a ser el Jager, tú Mejor nada No, no, escúchame Si te pusieran por arriba Me los como yo Tranquilo Vale Ahora voy a jugar yo, a ver, chego Tú te quedas ahí, yo te cubro Vale, tengo C4, ¿eh? Vale, me van a entrar seguramente desde arriba Vamos a ver mi ojito de lince ¡Uf! ¡Eh! Van fuerte, ¿eh? Me gustan, gente Me gustan, van fuerte Vale, tienes un total de cinco trampas, ¿vale? Para la gente que nos ha peitado Lo que sea Ojo amarillo ya No veo ni así que en amarillas, Pablo Traque, traque Para mí no existe en la amarilla Hemos cerrado atrás, ¿no, verdad? No, no, no Sí, yo he cerrado la parte de atrás Cocina, ¿no? Mira un poco ¡Eh! ¡Abre, abre, abre! No me jodas Abro el tuyo, ¿eh? Pablo, cabrón, está mirando cámaras, tío ¡Eh! ¡Twitch! Vale Vale, ha pecado un salto aéreo y no pasa nada Me he quedado una más, ¿vale? Vale, amarillo, ¿contigo? Sí, tranquilo Vale, me van a abrir, me van a ir en techo ¡Uy! ¡Hala! Pero si he mirado yo antes, tío ¡Oh! ¡Has muerto! Increíble la que le he fallado, tú Increíble la que le he fallado, tú Bueno, igualmente está guapo, tío Está buena Se puede hacer, ¿eh? Venga, va Ahora sí que sí He estado frío, tío ¡Ay, tío mío! Le falla mucho No le puedo fallar eso, tío Bueno Va, venga Una más con este personaje Y lo utilizas tú Nada, le falla mucho No puedo fallar yo eso, chavales ¡Me morir! Le falla mucho ¿Qué te ha matado desde arriba? No Con la carga Pero la he puesto yo antes de que sonara Es lo que me ha parecido raro Escucha Buah, era muy buena, ¿eh? Ese traje era muy bueno No, no, me gusta, ¿eh? De hecho Sí, sí, sí De hecho, Pablo Lo que van a hacer ahora Es que es lo que me han querido hacer ahora Pasa que no se que han hecho Que le salió ¡Que es muy listo, Paco, tío! Sí, no, no Paco Paco tiene buena Mira, lo que vas a hacer ahora Vas a poner una Igual que antes en amarillas Y otra me la vas a poner justo encima mía Claro, en el techo Pero esa ponla después, ¿vale? Para cuando ellos vayan a romper ¿Sabes? De hecho, tú estás atento A cuando me rompan con el Con el sledge, ¿vale? Dale, dale, dale Vale, ponla aquí si quieres Sí, bueno, está bien, está bien Bueno Cierra Bueno, otra parte de atrás Sí, trampilla no hace falta, ¿eh? Pongo yo aquí Ah, no tengo nada de hacer No hace falta ahora No hace falta, no hace falta Vale, perfecto Esta ronda 100%, ¿eh? Ua, ¿son muy más malos, Pablo? Sí, la verdad que sí, tío Ay, me parió Estamos matando a nadie, tío Tío, tengo una cosa No sé qué ha pasado con el bandit, ¿eh? No debería haber muerto Ya te lo digo yo Vamos, es que esta ronda 100% Sí, sí, sí Estoy confiadísimo Lo dicho Tú estás atento a que cuando me abren el techo Tú le metas con el El azami, ¿vale? Sí, sí Te puedes poner uno aquí Y te cubres, ¿eh? Pon uno aquí, justamente en este pin Desde aquí, desde aquí, desde aquí Desde afuera Ya A ver ¡Ah! No se abren, tío Qué pena, tío Vuelve así guapo, ¿eh? Abre este Abre este Uy, ese sí Buen pixel este, me gusta Sí Vale, voy a poner las todas, ¿eh? Voy a poner las tres Tiene otro drone Yo también fallo todo, ¿eh? Me cago, tío Vale, ojo y amarillas Vale, hemos rotulado drones, ¿verdad? Sí Vale, piñota arriba, piñota arriba Vale, ponlo si puedes aquí Buenísima esa es Vale, he roto Vuelve a romper otra vez, ¿vale? Arriba Tiro, tiro, tiro Dame un segundo Dame un segundo Vale, muerto Ay, diría que he muerto arriba No pasa nada Qué bueno Qué bueno Sí, 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 sí Buah, el mío Vale, deja, por Veja, por Hago un poquito de wall Por aquí Vale, me abren a mí, ¿vale? Oh, uno de traseras Oh, se ha colado Se ha colado ¿Por dónde se ha colado? Ah, se ha colado por atrás Qué buena ¿Otro más? Vino, cámara, ¿vale? Ya tengo ahí, Estivo Ah, han roto No tengo, no tengo Aguanta tiempo ahí, mi notito Estoy fallando lo infallable Esa es Está vacíamos Estoy fallando lo infallable Tú, qué me está pasando, tío No, es igual, ¿eh? De repente Ha hecho muy buen puseo, Paco, ¿eh? No, no, es muy listo el tío, la verdad Sí, 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 sí Lo hace bien Escuche, vale ¿Seguimos yendo a la zona de garaje? Sí, me pillo yo basta a mí ahora si quieres Vale Y yo me voy a pillar un gollo, ¿vale? Vale Me lo voy a pillar T1-C4 Uy, T1-C4 un gollo Perfecto, me encanta Vale Lo malo de esta posición es esa, gente Es que al estar en desventaja numérica Con que uno esté haciendo baterías o lo que sea Y otro estén por atrás Nos comen el culo Pero bueno Esto se remonta ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Mira, voy a colocar los gollos Mirando como lo hiciste tú la última vez Mirando para el garaje Vamos a dejarle que abran Que entren, vale Voy a hacer arriba Exactamente Y tú si quieres te quedas aquí Mirando la zona de garaje Y yo la parte de atrás Para que lo puse Perfecto, vale Tengo cuatro así que es una locura Me parece bien Venga, de hecho Vale Lo que dice Pablo Es que colocar el tema de los escudos de gollo Como está recorrer Tiene una cuestión específica Que de hecho se los puse Y flipado, tío Sí, sí No, perle, perle Sí Vale Y aparte duran 20 segundos Que eso es la locura Sí, no, no Es un porro ni medio Vale, que tengo Vale, defiendo Me he puesto eso Vale No, es verdad Este si lo pongo aquí Exactamente Hay que ponerlo así Ahí tenemos Perfecto Hay que ponerlo así Va No Así no Así Ahí está A ver Exactamente Ahí está Inclinado Perfecto Vale De hecho amarillas Lo cierro entero Sí Sí Pongo otro lleno amarillas Por si acaso Vale, me queda nadie menos Va a cerrar amarillas Mira amarillas, Pablo Buah Cierra traseras, ¿vale? Hola Si van a estar haciendo la misma Vale ¿Ha cerrado tus traseras? Creo que no Pues si quieres meter el C4 Te chillen, ¿eh? En cuanto voy a cerrar C4 arriba Vale, me he notado esto ¿What? Ah, eso es la Twitch Bro, que listo No, eh Hay main Twitch ahí a tope, ¿eh? No sé quién es la main Twitch Pero bonito, sí, sí Hostias, ¿eh? El counter perfecto, ¿eh? Sí, ahí lo tiene Vale, viene otra vez el Twitch Vale ¿Arriba? Vale, tapo un huequito arriba En el bridge Dos personas en el bridge Buah, estoy fallando Lo he fallado Vale, una muerta Bueno, otro map Cáeme rápido Que me viene Paco para atrás ¿Tienes cámara de garaje? Sí Vale Tengo uno solo, tío La mar Sí Te voy a ir para atrás, efectivamente Caracol pequeño Te avanza para la puerta de cocina Vale Te le ha expotido y le haces igual Bueno, vale Está ahí, cortito, cortito Mano izquierda Mano izquierda Se abre Vale, buena Buen tiro Brecha Te miro cámara, tranqui Gracias Te entra Coche, coche, coche Bridge Se va para furgoneta, spot Detrás de furgo Te va por la izquierda Se queda, no sube Vale, aguanta aquí, tranquila Tranquilamente No sube, no sube, exactamente Está en furgoneta ahora mismo Vale, furgoneta, mano Literalmente cerca del bridge Vale Me aguanta más que tranquila Es el que tiene que atentar Si me pusea, avisa, ¿vale? Sí, sí De hecho, si está en el bridge Rompo aquí con granada y lo mato No, espera, espera Sí, hazlo, hazlo Mierda, me cago No, no me voy a creer Joder Joder Vale, no es una combinación Te ha ganado Acerca del joyo, ¿vale? La verdad que sí Yo creo que hasta eso hemos llegado Hasta ese punto Yo creo que... Joder Su padre, tío Hostia, de verdad Joder Qué mal Estás leyendo las cosas Y yo no entiendo, tío Y mira que tenemos toda nuestra ventaja, ¿no? Porque encima, yo que sé Estamos aquí los dos comentando No tenemos buena sinergia También cierto que hace mucho Que no jugamos juntos, ¿eh, Pablo? Yo creo que va a ser eso Ya, no, no, pero no sé, tío Venga, va Eh, igualmente, Pablo Ya está Si hemos puesto el 1-3 Para que se confíen Claro que sí Hay que remontar ahora Se remonta Si no No pasa nada Yo creo... Yo creo que no sé Como tenemos que jugar a eso Yo creo que no estamos pegando Las medos, tío Estamos fallando, tío Sí, pero estamos pegando Porque estamos frustridos La verdad, pero yo Estoy fallando, tío No sé No, que yo igual, ¿eh? Vale, Pablo Te iba a decir de jugar a resío Pero no sé, tío Si quieres Vete arriba si quieres, ¿eh? Y te cargas a Paco Que vendrá todo motivado A por el resto Claro, claro, claro Mira, a mí me ha gustado esta, Pablo Yo hago así esto Cubro toda amarilla entera Y aquí me dejen tranquilo Vale, yo me quedo aquí esperando Ahí está Yo me quedo aquí esperando que me haga el tono de Twitch Tío, los Twitch, tío Es que de verdad Sí, sí, sí Se joden vivo, tío Vale, tú vete arriba, ¿vale? Vale Me quedan dos por poner No pongas ninguna de esas en amarillas, por favor Vale Que me mato Vale, si tienen Twitch, vale Escucho por ahí un efectoso Ah, bueno, no hace falta que tenga He tapado la granera, Pablo Vale Un poco No, de verdad, ¿qué puedes hacer? Sí, sí Así vemos un poco de todo el gameplay Me jodan los de Twitch No pasa nada Se lo quito Voy para allá Ahora abriendo, ¿vale? Ahí no me... Todo por ahí diría Vale, abren las dos En el coche, ¿verdad? Ah, no, no ha sido en el coche Han entrado, ¿vale? Dale, que explote todo Te miro cámara Vale, Paco ya va por traseras, ¿vale? Va a entrar por traseras, por cocina Vale, me han matado, si crees, a Paco primero, ¿eh? Va por traseras ¿Pero qué están? ¿Fuera del bricho o dentro? No lo sé El Twitch sé que está dentro Otro tiene que estar fuera Lo tienes ahí, ¿eh? Agachado abajo Abajo Menos más Muy bueno, muy bueno, muy bueno Hay que calentar, lléamelo No me lo puedo creer, ¿eh? No, Paco Dios, no puede ser, tío Vamos a ver, ¿esto qué es, tío? Pablo, es que soy... Yo solo para cerrar todo No me da tiempo He llegado muy tarde, tío Pero no pasa nada ¡Eh! Todo por el espectáculo Si, si tú quieres seguir con la pava esta ¿Cuántas rondas llevas? Esta es mi tercera de ahora Ya, va, dale ¿Cambio más arriba? Que nos está pegando el... Sí, no, no, no Si quieres, vamos arriba Es que es muy grande la zona abajo para los dos, tío No, no es que sí Joder Es que yo pensaba, digo, vale Vamos a ir la mayoría de las veces abajo al garaje Porque es una zona que podemos controlar No se puede Justo cuando me subo para arriba Los tres se pusieran por el bridge, tío Bueno, Paco se ha ido por atrás Pero no me ha entrado a mí por arriba, ¿eh? Creo que se habrá ido por Visa o algo así Sí, ha entrado desde Visa Y además muy agachadito Es que en ningún momento lo escucho, tío Bueno, venga, va Melo, va Nos activamos, tú Sí, sí ¡Astimilízate! Vale, es que... Claro, ¿cómo coño defendemos esto entre lados, tío? Eh, vale, escúchame Yo voy a poner gollos por todas las puertas Eso Para que venga Twitch y saca otros puntitos Es verdad, sí Tenía que haber baneado Twitch, tú Me cago en Dios Qué pesadilla de personaje Claro que, tío Vale, ¿cómo baiteamos a Twitch? Un mute, ¿vale? Pues ya no lo podemos coger a gollo Entonces es para que vas a vetar una, ¿sabes? Es así Ah, se ha puesto mal No está pensado para eso Claro, mira, lo he pillado aquí arriba Mira, aquí arriba Sí, 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 sí No se ha terminado de desplegar del todo Claro Vale, voy a poner esto Así, para cubrirme esa zona Vale, escúchame Tú bomba de B, yo bomba de A Vale, ¿hemos cerrado espiral? No, pues ya ha salido Eh, voy Voy, 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 voy Eh, Pepo Vale, voy contigo, aguanta por ahí Vienen todos ¿Uno? ¿Son dos? Vale Otro, otro ¿Muerto? Vale, el último de principal Vale, el último fuera, María ¿A qué le he fallado tú? Aguantamos aquí Aquí voy a hacer yo la defensa esta Como un cabrón Sí, sí, sí Estoy cerrando la otra puerta Incluso tapa esta puerta ¿Tienes alguna? Eh, sí Tapa Coño Espérate, mira Ahí está Va para beber un poquito Ahí la podía haber chapado antes Tómate, tómate Tómate, que creo que vive por amarilla Tú, a ver si lo vemos Espérame, ve el antes Desde ahí A ver Sí, sí, sí Espérate, Pablo ¿No tienes nada? De suya mierda esta No, tengo, tengo de cuatro Ha destruido Sí, sí, la mesa Toma por culo la mesa No quiero más pesa Esa, ya No quiero más pesa Que valga No me lo puedo creer Como un cabrón Espérate, me quedan ahí menos Para poner el otro Escuche La otra Bueno, no sé Por la donde tú quieras Pero ojo atrás tú y yo En la zona de espiral Pues mira, se acabó Eso A ver, se vienen las perninas Pero nada No creo que me ponga eso Ojo para atrás Que ya ves tú Con la suerte que nosotros tenemos Hostia, espérate Que tenemos aquí una rotación abierta, tío Esperemos que no venga por aquí Claro, que encima no podemos chapar nada Es que no da tiempo, tío Sí, tío Ubi Tienes que agilizar las cosas, eh Míralo, vale, espiral Vale, puedes utilizar todo aquí el collo, eh Si quieres Si quieres esperamos a que entre Sí, sí 20 segunditos Recuerda eso Mira, te los potil Y puedes hacer tu wallband desde dentro Si quieres De puta madre Bueno Me gusta Aguanta Los exploto Vale, dame un segundo Cuando... Sí, yo me pego unos cuantos tiros con ella O sea, tal cual Y yo te digo ¡Dale, a tope! Sí Viene por aquí ¿Te los poté de nuevo? Vale, lo tenemos en la puerta ¡Uy! Ah, la has donado a él, me parece La has sido tú Ah, espérate, tranqui, tranqui Está muy tocado, eh Vale, hazle igual, va Te pengueo Esa es la esquina derecha, ¿vale? De la puerta Vale, vale ¡Vamos, venga, venga! ¿Qué se hace? ¡Oh! No, son siete rondas, me parece O sea, esto ya es punto de partida para ellos Ahora creo que es punto de partida Pero se ha salido uno ¿Puede volver? Eh, diría que sí Vale, perfecto Supongo que habrá sido fallo de conexión o algo Lo que sea Posiblemente Eh, disculpen Era cheat Vale, me pongo yo a Zami ahora Baneado Por puto Ya estamos bien, ya estamos bien Vale Pone tú a Zami, perfecto Me pillo yo Me voy a pillar yo ¿Qué me pillo yo? ¡Me ha pillo un puto! ¡Que se joda! ¡Eh, carajo de poner todas las miras! Que bueno, esa era, coño Guau, como vuelan a cabo un parcelaje Si, si Si, si Si, si Si, si Aunque no estoy libio para nada Eh, al cerro Por culo, eh Ya lo he visto Decía, puedes aprovechar Que puedes ver los pies ¿Sabes? Que eso es increíble Si, si Perfecto, gente Agradecer tanto a Paco Como a Penny Como a Ilse Por estar aquí, vale En plan, muchísimas gracias Porque, joder Les he dicho que si querían grabarte el igual Y me han dicho que Que bueno, que no hace falta el igual Digo, pues mira, perfecto Nos ponemos los seis de nosotros Aunque sea un poco más desventajoso Por el tema de Eh, diferencia de De números y tal Pero Está bueno igualmente, ¿sabes? No lo están complicando Si, ¿no? Si, ¿no? Claro, por eso digo Por eso digo Que es desventajoso Porque estamos en Diferencia de tal Si fuera, por ejemplo Otro objetivo Igual asegurar la zona O rain Si que sería diferente Pero defender dos objetivos tan grandes Tío, se han pensado para cinco personas ¿Sabes? Eh, que chulo lo del cuchillo, eh Mira, aquí un mute Si, chicho Que venga ese twitch Me cago en todo Nah, esta buena no es Vale, están droneando la parte de atrás A lo mejor pusieran lo mismo Eh, pues voy a poner esto No sé dónde coño pongo, la verdad Vale, tengo un montonazo Ah, lo he puesto ya Joder, pensaba que no se iba a poner Al final Eh, ¿dónde puedo poner esto? Tío, pongo uno en amarilla Eh, si quieres Mira, si quieres tapar amarilla Perfecto, eh De hecho, pon uno Por aquí O un pequeño más abajo, si quieres Vale Rápido Vale, viene Madre mía Vamos a matar, miradlo Vale, tiro otra ventana, ¿vale? Me tapo con tarra Tengo fuerte por aquí Voy a llenar con wildbang Bueno, está con un pedazo Vale Perfecto Me han rotado cuerpo, que es lo Vale Sin problema ¿Para nada? Mira, pon Pablo uno Si quieres en esta esquina Vale, vale Ahora si me lo llevo tú Vale 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 Vale, Paco está en ventanita Vale, le he visto Aquí en Edric Que de abajo Vale, esto Montamos fuera La verdad es que ahí Vaya reforma, eh Marlete La verdad es que no Lo estoy pasando de puta madre Pablo, te digo Vale, me van a tener La bomba de A Se van a meter para otro Vale Aguanta que voy para allá Joder Me ha muerto Paco Vale, está perdido algo No, me ha parecido escucharlo No me ha ido Otro moto aquí tú Planchado ¿Dónde es eso? Eh, no lo sé Eh, fuera ¿Fuera? Qué buena 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 No sé si es la última Vale, no Creo que no Muy buena, eh Muy buena Ve también El de haber cambiado Ah, se hemos ganado Eh, pues te digo Azami Me parece una locura de personas Me parece un personaje muy chulo Y muy divertido, tío El tema del cambio a metas El tema del arquitecto Mola mucho Hola Hasta la decisión Tío Y Gracias por ver el video.